Bueno amigos, ahora sí, parece que Hype ha anunciado nuevos webtoons de artistas, un juego de BTS, NFT, un grupo global de chicas y un nuevo grupo de chicos japonés. Bueno, estos son algunos de los anuncios que ha hecho y pues esto ha suscitado algunas polémicas. Parece que Hype compartió su informe del 2021 con la comunidad, anunciando nuevos webtoons, un juego de BTS, su negocio NFT, un nuevo grupo de chicas y un grupo de también chicos. Sound Hango anunció las nuevas empresas de Hype con historias originales que permitirán que sus artistas y su música se involucren en historias que ayudarán a expandir aún más el alcance de los artistas de Hype. El contenido estará disponible en múltiples plataformas, incluyendo música, webtoons, novelas, web, animaciones y juegos. No habrá límites para los géneros que se podrán experimentar y en 2022 estrenarán cuatro historias diferentes en forma de webtoons y novelas a través de los webtoons de Neighbor. Una de las historias será de Star Six con TXT, que contará con la historia del crecimiento de un género de fantasía. Un grupo de chicos que viven como un grupo idol en un mundo donde la magia y la realidad se conviven. Se despiertan un día para darse cuenta de que existen sus habilidades mágicas y se enfrentarán a las realidades que rodean ese hecho y se lanzará el 17 de enero. Y bueno, básicamente este es el teaser o la imagen. Es esta. Así que, ¿qué opinan acerca de esto? Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla todo. Pero otra de las historias se dará a conocer que será Dark Moon de Blood Altar con Epifen. Se lanzará una serie que mostrará la química entre los chicos vampiros y una chica con un secreto. Así como el enfrentamiento de la amistad con un grupo de chicos hombres lobo. Su género de fantasía urbana y la adolescencia alta presenta una heroína con fuertes habilidades que se lanzará a partir del 16 de enero del 2022. Otra historia contará la historia de la mayoría de edad de un grupo de niños dentro de la ciudad controlada, aislada del mundo exterior, de desconocido. Una tierra mágica y las chicas anteriormente formaban parte de un sistema perfecto en refugia, su ciudad. Pero encuentran un misterioso libro viejo y un collar rojo en una biblioteca. Con esto emprenderán un viaje para encontrar la tierra misteriosa. No se anunció ningún grupo para aparecer en la historia y se anunció la fecha de lanzamiento. Bueno, y aún no se anuncia la fecha de lanzamiento. Se sospecha que esta historia contará con un nuevo grupo de chicas de hype. La última historia de Seven Fates, Chaco, creo que así se pronuncia, se estrenará el 15 de enero del 2022. En una historia, bueno, más bien es una historia de fantasía urbana ambientada en una ciudad, en un futuro cercano inspirada en los cazadores de tigres de la dinastía Joseon. Chaco contará con BTS y contará la historia de siete niños que están atentos por el destino, sus pruebas y tribulaciones y por qué deben estar juntos como siete. Choi Woo-jung anunció que esta compañía está trabajando en un juego con BTS y BTS no son simplemente personajes en el juego, sino que han estado involucrados activamente en el proceso de creación del juego durante meses. Está previsto que se lance a primera mitad del 2022. Bueno, pues un poco de lo que se ha hablado en toda esta conferencia. Bansy Hyuk presentó la asociación de Hive con Dan Naumu para desarrollar un negocio de NFT token no fungible para permitir que el contenido basado en IP de los artistas se convierta en activos digitales para los fanáticos. Esto significa que permitirán a los fanáticos comprar instantáneamente ciertos eventos o contenido y especialmente poseer una copia del mismo a través de la tecnología blockchain. Estos activos también recibirán un valor monetario y no hay posibilidades de falsificación. Un ejemplo dado por Bansy Hyuk fueron las tarjetas fotográficas que podrán traducirse en contenidos NFT, asegurándose de que las tarjetas fotográficas sean legítimas, únicas y permanentes. También se pueden actualizar no solo una imagen, sino también GIFs, videos y audios. Len Sojun también habló sobre cómo habrá una historia con el grupo global de chicas y la historia de su proyecto debut incluirá el proceso de crecimiento del grupo y los hitos a medida que buscan cruzar las fronteras nacionales, culturales y artísticas. La historia de presencia en el mundo de una manera nueva e innovadora. El plan final para el grupo de chicas es la audición global para el grupo de chicas. Bueno, y parece que hubieron bastantes comunicados, bastantes cosas que decir. Lo que me interesó, que es como muy muy diferente, son los NFTs. Bueno, los NFTs es como si tuvieras una fotocar, pero no fuera falsificable y tú tienes los derechos de autor de esa propiedad. Tú lo compras y básicamente tienes los derechos de autor. No sé cómo lo vayan a manejar aquí, pero en otras NFT, por ejemplo, tú compras una imagen, una obra de arte y tú tienes de cierta forma los derechos de autor de esa imagen. Puedes hacer playeras, todo, venderlas. Y también pues simplemente tú puedes tener los recuerdos de tu idol y cada que tú quieras lo pones en subasta o lo pones para vender y se puede vender mucho más dependiendo también de la rareza del artículo. Y obviamente como va a ser más raro y vas a poderlo vender rápidamente a través de la web y va a estar respaldado por la tecnología blockchain, que es una tecnología en la que corren las criptomonedas, el bitcoin y todo eso. Si quieres saber más, puedes suscribirte a mi canal de Criptoiluminados o a mi curso de, digamos, de inversiones, donde puedes saber más acerca del tema. Está interesante y pues sin duda esto va a hacer que explote el mundo de las NFTs y posiblemente pueda yo crear más contenido. Pero bueno, algo también interesante que mencionar es que básicamente era tendencia, había bastantes tendencias en Twitter. Bueno, ahora les muestro. Creo que aquí aparecía lo de las NFT. Miren, así están las acciones de Hai Bangtan después de toda esa información de sus proyectos para el 2022 que nos han comunicado. Así que pues las NFT va a ser algo bueno y malo porque, bueno, digamos que son algo buenos porque están respaldadas. Vas a tener todos los derechos de autor de esta imagen. Va a ser coleccionable. La vas a poder vender, comprar y todo. Recordemos también que Haiba anunció que iba a tomar medidas de legales para el token o la moneda digital, la moneda criptográfica que habían hecho con el nombre de ARMY. Así que pues obviamente eso era como un indicio de que ellos planeaban también sacar su propia moneda porque si alguien sacó una moneda y ellos como que querían básicamente tomar acciones legales es porque ellos querían un poco del pastel y al final se van a terminar metiendo en el mundo de las NFT como les había contado antes, yo les dije y no me quisieron creer de las NFT van a tratar de sacar su propia criptomoneda. Miren, esto es una especie de certificado de intensificación de un archivo digital que puede ser una imagen, audio, etc. Y significa Non-Fungible Token que se refiere a esto, un archivo único y original usan blockchain, la misma tecnología que sostiene y le da seguridad a las criptomonedas. Lo mismo sucede con los NFT, solo tienen un dueño y por eso su valor sube y por lo tanto contribuye al cambio climático. Los NFT cada vez más son más populares sin embargo los críticos señalan que esta tecnología usa demasiada energía. Bueno, básicamente para este tipo de energía para respaldar la red se necesitan computadoras bastante potentes y si contamina bastante pero pues también Elon Musk había hecho un comunicado de que iban a volver a poner Bitcoin para que pudieran pagar sus autos o sea, los autos de Tesla pero si, por ejemplo, estas energías que utilizan para minado se utilizaban tecnologías limpias es decir, paneles solares, eólica, etc. que no contaminaran al medio ambiente el punto sería que utilizaran tecnologías más renovables para minar y para dar respaldo a la red pero ustedes qué opinan ¿comprarían un NFT? Bueno, hasta aquí esta pequeña noticia acerca de las NFTs un poco de comentarios un poco de, digamos, contexto y muchas otras cosas que tenía por decir en esta ocasión así que, bueno, espero que les haya gustado este pequeño video informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!